Mi nombre es André Lépiz, aquí me dicen Lápiz, estoy llevando el taller de la vida, llevo ya dos lecciones. Básicamente me ha servido mucho, yo empecé a tatuar a principios de este año y me di cuenta que necesitaba tal vez una guía, estuve un tiempo con varios tatuadores, sin embargo sentí la necesidad de algo un poco más intensivo. Creo que este curso me ha servido bastante, ya lo que es la calibración de las máquinas. Trazos, las líneas es lo que más me costaba cuando llegué, ya siento que he ido mejorando bastante, entre todos nos apoyamos, yo creo que es bastante interesante el equipo, la forma en la que nos manejamos, siempre hay alguien que dé un consejo y cuando uno tiene algo que opinar, pues también lo tomes en cuenta. Entonces realmente yo creo que me ha servido mucho la experiencia, espero que me sirva también a largo plazo, estoy seguro. Mi nombre es Alexander Gallo, yo estoy asistiendo aquí a un taller teórico práctico con Viva Negra. Ya tengo tres sábados de asistir, ya tengo tres sábados de asistir y es muy bueno, yo empecé con la pasión del tatuaje hace como dos años, empecé hace dos años y ahí voy. A mí me apasiona esto, yo desde muy niño dibujo y siempre los dibujos me han ido muy bien y ahora lo he querido convertir, digamos, mi sueño, trabajar en lo que me gusta que es dibujar y convertir ese sueño en realidad que es tatuar. Tatuar se ha convertido como una obsesión y al mismo tiempo una pasión y aquí estoy, haciendo lo que me gusta hacer y gracias a Dios lo hago bien. Mi nombre es Joan, Joan Martins Rodríguez, soy venezolano. Tengo un par de meses que llegué a Costa Rica y por cosas de la vida conocí a Viva Negra, cual me dio la oportunidad de entrar aquí a un workshop que realiza ella, una escuela de tatuajes aquí en Paseo Colón. La experiencia me ha dado muchos frutos, la verdad, he aprendido bastante, mi nivel como tatuador ha surgido bastante. Al principio yo llegué como tatuador y como dice Patricia, era un tatuador de la calle. Uno necesita ver experiencias de tatuadores grandes, de tatuadores que tengan camino, que hayan recorrido camino para uno poder aprender porque es mentira que uno aprende solo. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.